Yo soy feliz Porque sé Que alguien me ama Y ese es Jesús Yo soy feliz Porque sé Que alguien me ama Y ese es Jesús Y como alapa el pato Cuá, cuá, cuá Cuá, cuá Cuá, cuá 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 Yo soy feliz Yo soy feliz, porque sé, que alguien me ama, y ese es Jesús Yo soy feliz, porque sé, que alguien me ama, y ese es Jesús Y como alaba el padre Quá, quá, quá